Está bien sentado Alberto Fujimori, que ha inscrito su partido ya para las elecciones del 2006. Vamos a ver lo que nos dice don Alberto Fujimori. ¡Chino! ¡Chino! ¡Eso! ¡Chino! 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 Ahora es así. ¡Un, dos, tres! ¡Chinito, chinito! ¡Chinito, chinito! ¡Chinito, chinito! Tiene que regresar. Muy bien, muchas gracias. ¡Chino! ¡Chino! No, no hablen lisuras acá. ¿Y usted? ¿Cómo están? Queridos compatriotas. Ustedes no, ¿eh? Es para Perú, mi otra nacionalidad. Estoy aquí desde Tokio, o sea, sigo toqueando. Me dirijo a ustedes para decirles que ya me inscribí. Solito, calladito, sin que nadie se dé cuenta. Mientras ustedes estaban viendo si Margarita ponía a gente en los puertos, si era Marilu Montiela de Lampay, si Mufa se pelea con Ropigliosi, si el Puma habla o no habla. Yo me inscribí. Me inscribí calladito. Llegué al aeropuerto en Aerolíneas Cutra Airlines. Llegué al aeropuerto Jorge Chávez y me asaltaron. El asaltante me dijo, entrégame toda la plata. Le dije, cuidado, soy Fujimori. Y el asaltante me dijo, entonces devuélveme mi plata. ¡Sí, sí, sí! Tomé un taxi del aeropuerto al jurado nacional de elecciones. ¡Qué caro el taxista! Yo le dije, ¿me estás cobrando o me estás vendiendo el taxi? En el jurado nacional de elecciones no había nadie, había un solo trabajador. Yo llegué con mis planillones así. Cualquier cantidad, gracias a Absalón, mis 2.000 millones de firmas. Este es mi símbolo, Yutimori sí huye. 2006, hasta quién sabe. ¡Viva el salón! Tengo que agradecer a Absalón que me consiguió toda la firma. La mayoría de gente que ha firmado se ha pedido a Vázquez, pero bueno, ahí está. Donde más conseguí firmas fue en San Jorge, Castro Castro y Lurigán. A ver, de nuevo la cancioncita. De nuevo, 1, 2, 3. ¡Chimito, chimito! Así es que ya estoy legalmente... Kenji, muy bien la cámara, así ahí. Estoy legalmente inscrito. Es la primera vez que hago algo legal. Kenji, vaya usted para atrás y me hace una toma así. Muy bien que... Tómela así, un paneo, un paneo así. ¡Chimito, chumito! ¡Chimito, chumito! Ahí está, el Goin japonés. Calú guantán. ¡Chimito, chumito! Así es que... Yukimori vuelve Yu-Gi-Oh! ¡Vuelve Bo Esponja! Al 2006. Eso vale, eso no lo lleva. Ahí está, Bo Esponja, ven para atrás. ¡Ven, Bo Esponja, ya! ¡Ándame, ya! Este es aquí, ven. Ríete, ríete. Los tengo dominados acá. Ya sabes, Keiko, no te cases. ¿Dónde está, Keiko? No te cases. Keiko, no te cases. Mira, tengo este japonés ahí, lo estoy alimentando. Es un buen prospecto, se deja pegar y entrega sobre cerrado. Así es que... Keiko, no te cases. El 2006 hacemos un matrimonio a lo grande, en palacio de gobierno. Porque ten por seguro que yo voy a volver con la frente en alto. Cuando la Interpol me traiga así. Entonces, mi primera conferencia, mi primera conferencia va a ser en un hotel muy exclusivo. Le paso la voz a todas las periodistas. Vayan, vestido rojo. El rojo, pasión. Sin solcán. Toda va a ser la conferencia en cama redonda. Más que conferencia, va a ser una pillamada. ¡Nos vemos! ¡Chino, chino, chino, chino! ¿Cuándo es? Un, dos, tres. ¡Chimito, chimito! ¡Chimito, chimito! ¡Chimito, chimito!